Con ilusiones marcó su destino, era lo que hizo escapar. Nunca se supo por quien lloraba, él nunca hizo hablar. Siempre gusta un gran tristeza que me alacó el corazón. Siempre ha llevado con tu buen vida todo el valor de la paz. Después que solo quedó, se me olvidó, sonreí. Y ahí en silencio esperó, esperó, y así murió. Con ilusiones marcó su destino, era lo que hizo escapar. Nunca se supo por quien lloraba, él nunca hizo hablar.